Estimados amigos y amigas, en estas fiestas de fin de año, que la paz y la armonía reinen en sus hogares. Que esta época nos sirva para reflexionar y acercarnos a nuestros seres queridos, haciéndoles sentir que estamos el uno para el otro. También es tiempo para compartir con nuestro prójimo, en especial con aquellos que por una u otra circunstancia están lejos de la patria y que añoran el color, el sabor y el olor de nuestras tradiciones. A nuestros paisanos, quiero decirles que estamos para servirles y pueden contar con nosotros en cada una de nuestras sedes consulares alrededor del mundo, donde pueden acercarse con toda confianza y tener la certeza de que nuestro personal está a su servicio. Recuerden, no están solos. Guatemala cada vez está más cerca de ustedes. Quiero trasladarles un cálido y fraterno abrazo del señor presidente Jimmy Morales, la primera dama Patricia de Morales y del señor vicepresidente Jafet Cabrera, quienes reconocen el importante esfuerzo que realizan cada día en beneficio de sus familias. Reiteran su voluntad de continuar fortaleciendo las acciones que favorezcan la protección de los derechos de los migrantes guatemaltecos, en especial los que están en los Estados Unidos de América, quienes con su valioso trabajo contribuyen de manera significativa al desarrollo y progreso de este hermoso país. Quiero expresarles mi deseo porque el año venidero traiga esperanza, éxitos y que todas nuestras metas sean superadas. Luchemos por ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos de nuestra amada Guatemala. Feliz Navidad, exitoso 2018 para todos y que el señor los bendiga.